Nos preparamos para hacer nosotros el hogar, la casa de todas las familias del mundo. Lo que haga falta. Aquí estará la casa de todas las familias del mundo. Buenos días peregrinos, bienvenidos al encuentro mundial de las familias. No nos abandonen, ya saben, Radio Familia, siempre con la homilia. Y en lo alto de las nubes, tocando el mismísimo cielo con un bonito aleteo, recibimos a... ¡Ratzinger! 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 ¡Gracias! Avenidas, deslumbrantes, policlines, elegantes Avenidas, deslumbrantes, policlines, elegantes Valencia está lista, preparada, impoluta, las calles tomadas, engalanadas ¡Cherapucheta! 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 ¡Saluda mejor que la fallera mayor! Sonrisas, aplausos, emoción ¡Flores, vamos y pa'lclores! Pelegrino, Pelegrina, no se olvide de comprar su kit Colabore con la Iglesia y con la Paz Mundial gorra, abanico, camiseta y acreditación que disfrazarán a toda la familia de auténtico peregrino Molón Eligio Valencia Eligio Valencia para ser la casa de todas las familias del mundo Eligio Valencia para hablar de la familia Eligio Valencia para transmitir los valores de la familia Treinta payas gigantes y paso doble valenciano Cincuenta mil rosarios y candelabros Regalemos, regalemos, regalemos Si total en Valencia para que lo queremos Oh pero parece que se está tomando Una sombra aparece en la ventana Parece que es él Todos los pelegrinos lo miran Si es él, es él Ro, ra, ro, ro Arra, ro, ro, ro ROTINGE